Fortalecer el nivel de la calidad educativa es el principal objetivo de la formación de docentes en nuevas tecnologías educativas impulsadas por nuestro gobierno a través del MINED. Esto es una formación en proceso, comenzamos con 945 maestros en el municipio, hoy gracias a la voluntad expresa y política del gobierno y también a la disposición de nuestro magisterio en el municipio tenemos 1.060. En diferentes turnos, por ejemplo en el instituto tenemos más de 10 escuelas en diferentes turnos, 2 horas diarias, ya incluso estamos levantando el listado con nombres correctos y números de cédula porque ya estamos coordinando con el tecnológico para comenzar a trabajar la certificación. Este curso que está especial para los maestros de 10 horas, entonces el primero de primer nivel es nociones en TIC, nociones básicas, simplemente van a ver como encender la computadora, apagarla y trabajar en el procesador de texto. En el municipio de Matagalpa esta iniciativa se desarrolla con éxito gracias al interés de los docentes por fortalecer sus conocimientos en el uso de nuevas tecnologías. Pero si con la ayuda del Ministerio de Educación, con nuestro gobierno que está preocupado por las estrategias que está implementando para los maestros para que nos preparemos, pues eso me ha motivado. Claro que fortaleza eso porque ya no vamos a andar buscando en los libros, sino que directamente los vamos al internet, y si tenemos computadora mucho mejor, así nos facilita hacer los exámenes, las tareas, las evaluaciones, todas esas cosas. Pero que la tecnología es importante también como instrumento para enseñarle a los estudiantes una manera, podríamos decir una manera de integración. Con imágenes de Manfiel Laguna les informó Katy Tatiana Mendoza.